Vives en mi vida Que se motive la banda Rayan Nueva York Henry López Albre López Y José Alfredo López Siempre, siempre, siempre con el grito de guerra Los Talento Boys Si me hubieras quedado Todo el dolor que quedó en mi alma sería volando Y la distancia que duele y que más sería pasado Amor Si te hubieras quedado Si te hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Mi amor Si te hubieras quedado Te fuiste con él Para ser su mujer Que no sabe que Tú jamás Serás fiel Porque ella está en ti Hay mala mujer Hay mala mujer Y vas a traicionar 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 Y vas si te hubieras hipotón Si te hubieras quedado Todo el dolor que quedó en ti alma sería volando Y la distancia que duele y que más sería pasado Amor, si te hubieras quedado Si te hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Mi amor, si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que jamás serás fiel Porque ella es de ti Ser mala mujer, hay mala mujer Y vas a traicionarlo Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que jamás serás fiel Porque ella es de ti Ser mala mujer, hay mala mujer Y vas a mencionar y no Tú no Él no sabe que jamás serás fiel Y te hubieras quedado Y te hubieras quedado Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.